Sin pruebas para esclarecer los supuestos planes de atentado contra Gustavo Petro. Pese a las constantes denuncias públicas del jefe de estado, las investigaciones están en etapa de indagación preliminar, sin evidencias para emitir órdenes de captura. Con francotiradores, con sicarios, bolquetas cargadas de explosivos y hasta veneno, son múltiples los métodos con los que, según el presidente Gustavo Petro, las fuerzas oscuras del país lo quieren asesinar. La denuncia más reciente partió de uno de sus aliados políticos, el pastor Alfredo Sade, quien expresó en una entrevista con RTVC que, me hablaron sobre un atentado con envenenamiento al presidente. Las personas que me abordan en el aeropuerto son claras en decirme, durante los últimos tiempos, la narrativa que han tenido del presidente, donde no lo bajan de borracho y drogadicto. La intención que podría caminar en esa narrativa, radicaba en un envenenamiento al presidente. Para luego los titulares de prensa salir a decir que, por una sobredosis de droga, había fallecido. Abonado a eso, el fin de semana pasado, durante su oratoria en la sede bogotana de la Universidad Nacional, el jefe de estado se refirió a otro presunto plan macabro en su compra. Poner el billete para ver si Petro desaparece antes de diciembre. Y se los voy a decir. Compraron dos borquetas y la idea que tienen es llenarlas de dinamita y explosivos. Y con información interna de mis rutinas, hacer volar la borqueta a mi paso. Ese es el operativo de la muerte, aseveró. El 9 de agosto anterior, el primer mandatario alertó sobre otra presunta conspiración para darle debajo. Le preguntaría a alias Iván Mordisco si es cierto que se han aliado con la autodenominada nueva junta del narcotráfico con sede clandestina en Dubái, desde donde delinquen, para matarme con francotiradores pagos. Único en su cuenta X. Dos días antes, un tirador de alta precisión de la nueva junta directiva del narcotráfico, una organización mafiosa con redes en Bogotá y la región esmeraldera, asesinó a su ex miembro y empresario Juan Sebastián Aguilar, Pedro Pechuga, en una urbanización de la Enricaridad de Usaquí. Por tal motivo, esa facción criminal estaba bajo la lupa de la opinión pública, coincidiendo con el anuncio de Pedro. El 20 de julio anterior, el presidente llegó tres horas tarde al despido militar del Grito de Independencia. Primero dijo que hubo un desfase en la agenda de su grupo de escondas y semanas después argumentó que la tardanza se debió a una alerta de seguridad. Respaldó la afirmación citando una entrevista de Univision, en la que el penalista Alexey Schatz, reconocido por depender narcos en Estados Unidos, contó que uno de sus clientes le advirtió de un plan contra Pedro, por lo que en la su vez les avisó a los gobiernos de Colombia y Estados Unidos. Durante la campaña política a la presidencia, por recordar otro episodio cercano, el entonces candidato señaló que los sicarios de la banda La Cordillera no querían matar. Por ese motivo, canceló los actos proselitistas en Pereira, en abril de 2022. La información surgió integrantes del pacto histórico en esa ciudad, pero cuando la Fiscalía no se entrevistó para ampliar la denuncia se negaron a mencionar las fuentes. ¿Y las evidencias? En un país tan violento no se deben desestimar las amenazas contra un servidor público. Sin embargo, son tan frecuentes y tan variados los supuestos planes para matar al presidente, que cada vez que Pedro los menciona genera dudas sobre su veracidad. Los opositores más acérimos aseguran que se trata de cortinas de humo para prolongar una narrativa de víctima y mártir de las causas populares, que suelen acompañar con denuncias de presuntos golpes de Estado blanco. La senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático ha insistido en que acá nadie va a tumbar a Pedro, salvo el mismo. El peor enemigo de Pedro es Pedro, recalcó en una reciente aparición. El colombiano consultó fuentes judiciales y de inteligencia para ver en qué estado van las investigaciones por los citados planes para atentar contra el presidente. A la fecha, las noticias criminales están en etapa de indagación criminal en la Fiscalía, sin que se haya despedido órdenes de captura en los posibles indiciados. Un oficial cercano a esos casos, quien pidió la reserva de identidad, relató que no hay pruebas sólidas para llevar a alguien a la cárcel. Pero no podemos descartar ni la más mínima sospecha. Todo se investiga. El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, Francisco Palmieri, comentó en Caracol Radio que la seguridad de Petro es una preocupación real, aunque no dio detalles de las pesquisas. Iván Mórtiz, comandante del Estado Mayor Central de las FARC y uno de los saludos por el mandatario, rechazó el señalamiento en un comunicado del 9 de agosto. Petro, deje de creer como un niño en cuentos de conspiraciones internacionales que solo buscan generar más rupturas en las llamadas tratadas pastoral. No sea que le pase lo del pastorcito mentiroso y que el día que la derecha paramilitar uribista en asociación con los gringos le haga un atentado de verdad, no señalen a nosotros para desviar responsabilidades. Otra de las inquietudes que queda en el aire es por qué los grupos narcotraficantes e insurgentes querían matarlo. Si durante su gobierno aumentó la producción de cultivos ilícitos y cocaína y sus huestes se han expandido con poca resistencia en los territorios, de acuerdo con las denuncias de la Defensoría, que es decir, son más ricos y poderosos. Los principales grupos armados están sentados en las mesas de paz con el gobierno, la oficina, plan del golpe, disidencias de las FARC, autodefensas de la sierra nevada, etc., y a sus cabecillas le suspendieron las órdenes de captura. ¿Para qué van a querer dañar a un presidente que les está ofreciendo beneficios jurídicos?, reflexionó una de las fuentes consultadas. Mientras tanto, él no es aprovechó la oportunidad para insistir en que lo tienen en la mira. Durante las marchas oficialistas de ayer propilió, esos que quieren matar y tumbar al presidente son asesinos por definición y quieren el poder. Los asesinos en el poder no solo asesinan a una persona, un presidente, asesinan al pueblo completamente. Por eso, no pasará. No explicó a quiénes se refería ni qué pruebas había de que lo quería matar, pero con esas palabras agitó a su multitud.